Bien, vamos a aprender a escribir números. Lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a escribir el número es aprenderte lo siguiente. Cuando escuches la palabra mil, inmediatamente se le tiene que venir a la mente poner una comita con tres ceros. O sea, yo digo mil y escribes comita con tres ceros. Estos dos son sinónimos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando escuches la palabra millones, van a poner seis ceros, así separados en grupos de tres en tres por comitas. ¿Ok? Los millones son seis ceros, y así, con comitas. Cuando escuches la palabra mil millones, así pegadita, entonces vas a pensar así, en nueve ceros separados por comitas en grupos de tres en tres. Y cuando escuches la palabra billones, vas a pensar en doce ceros, aquí si los cuentas son doce, separados de tres en tres por comitas. ¿Ok? Esto es muy importante que te los aprendas. Entonces, a estos de aquí les vamos a llamar palabras clave, para poder escribir el número. ¿Ok? Entonces, todos estos son palabras clave. Entonces, ya que te aprendiste bien esto, si quieres ponle pausa y aprendértelo, repítelo hasta que te lo aprendas. O sea, escribes mil y escribes comita tres ceros. Millones, escribes comita, son seis ceros. ¿Ok? Así tal cual como lo tengo aquí. ¿Sí? Porque esto es muy importante para poder escribir esos números. Ya que te lo aprendiste bien, entonces pasamos a escribir el número. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para escribir un número, es identificar las palabras clave. Entonces, a ver, aquí hay una. Sí. Aquí está la otra. Ok. Y aquí está otra. ¿Sí? Aquí está la palabra mil, aquí millones, aquí... Sí, no hay más palabras clave. Entonces, ya que encontramos las palabras clave, vamos a separar todas nuestras oraciones hasta donde empieza la primera palabra clave. Por ejemplo, aquí en esta... Aquí yo, de hecho, lo hice así a breve, por renglones, pues, para poder escribir el número. Entonces, por ejemplo, esta es una oración. Y esta es otra oración. Y esta es otra oración. Y esta que ya no tiene palabra clave, también es otra oración. Entonces, vamos a escribir el número así, de oración en oración. Entonces, empezamos con el primero. Dice, 137 mil. ¿Cómo se escribe 137 mil? Se escribe 137, y como aquí dice mil, me viene a la mente comita, con tres ceros. ¿Ok? Ahí dice ya, 137 mil. Luego, sigo con la siguiente oración. Tengo que subir hasta tantito, pero nada más enfocarnos en este. 712 millones. Entonces, ¿cómo se escribe 712? Fíjate, a partir de donde comienza el primer cero, después de la comita, ahí voy a poner abajito este número. 712. 712. Y como aquí dice millones, inmediatamente me viene a la mente comita, con seis ceros. 1, 2, 3. Comita, 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Está bien bien? Luego, me fijo en la siguiente oración. Allí escribí 712 millones, ¿eh? Que es esto, ¿sí? Ahora, vuelvo a la siguiente. Aquí dice 488 mil. Entonces, me voy hasta donde comienza el primer cero, hasta donde puse la primera comita, al ladito, del número de arriba. Ahí voy a poner este número. 488. ¿Cómo escribo 488? Escribo así, 488 y mil. Entonces, como aquí dice mil, inmediatamente, comita, con tres ceros. ¿Ok? Y luego me sigo con la siguiente oración, la última. 905. Entonces, aquí donde puse la primera comita, la cifra siguiente, ahí voy a poner el número. 905. ¿Ok? Y ahora, todos estos los voy a sumar. Entonces, estas sumas son más facilitas, porque el programa suma ceros. Aquí no hay más que el 5. Si voy a puro ceros, pongo el 0. 9. Aquí no hay más para el 8. Bueno, aquí ya llegué a la primera comita, así que la pongo. 8. 4. Aquí está otra comita, la pongo. 1, 2, 1, 7, comita, 7, 3, 1. ¿Ok? Y ahí ya dice eso. 137.712.488.905. ¿Ok? Que es la misma cifra que tienes aquí arribita. ¿Ok? Está facilito, ¿no? Que es la misma cifra que tienes aquí. ¿ measure el lugar? No, no, no. No, 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 no. La misma cifra que tienes aquí. Eso es lo que nos da, yo me da. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.